¡Sí! Esto es Internacional Selena Condori Para ti, para ti, para ti, para ti ¡Sí! Con sentimiento y sabor Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera ¡Ah! Rico, 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 mami ¡Eso ya! Con sabor y amor ¡Con rodices! Tu amor fue un desengaño para sufrir en esta vida ¡Ah! Sí Tantos años me acostumbraste, presionándome ahora te vas ¡Ah! Tu amor fue un desengaño para sufrir en esta vida ¡Sí! Tantos años me acostumbraste, presionándome ahora te vas ¡Ah! Sí Quisiera morirme de pena y dolor Estas tus traiciones no podré olvidar ¡Dime! Quisiera morirme de pena y dolor Estas tus traiciones no podré olvidar ¡Corporación R.I.G. Raulito Valeriano! ¡Mira cómo baila Cintia Sasoka! ¡Muy madrina! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Celina Condori! ¡Celina Condori! ¡Celina Condori! ¡Celina Condori! ¡Como dices! Tu amor fue un desengaño para sufrir en esta vida ¡Tantos años me acostumbraste, presionándome ahora te vas ¡Ay! Tu amor fue un desengaño para sufrir en esta vida ¡Tantos años me acostumbraste, presionándome ahora te vas! ¡Ay! ¡Por irme de pena y dolor! Estas tus traiciones no podré olvidar ¡Quisiera morirme de pena y dolor! Estas tus traiciones no podré olvidar ¡Palmas arriba que suene! ¡Palmas arriba que suene! ¡Palmas arriba que suene! ¡Y aquí vayá! ¡Y aquí vayá! ¡Muévete un poquito más! ¡Ay quenticý! ¡Muévete un poquito más! ¡Suavecito! ¡Muévete un poquito más! ¡¡¡Qué sabroso! ¡¡Sabor! Quisiera morirme de pena y dolor, esas dos traiciones no podré olvidar Quisiera morirme de pena y dolor, esas dos traiciones no podré olvidar ¡Muévete así, así! ¡Muévete así, así! ¡Muévete así, así! Los datos reales del amor para ti Siempre grabando en Estudios Williams Allá va Dani, la calidad habla por sí solo Así, así, ¡Muévete así!